Quique Setién da su primera entrevista a los medios oficialistas del Barça. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Antes de nada, ¿eh? Vaya postercito, vaya postercito del jefe, ¿eh? De Johan. Bueno, Quique Setién ha dado sus dos primeras entrevistas a los medios oficialistas Mundo Deportivo y Sport por primera vez desde que es entrenador del Barça, que yo digo, ¿eh? Anda que iba a darle yo una entrevista a estos dos periódicos después de la turra que le están dando al pobre de Quique sin ningún motivo. Pero bueno, supongo que por lazos entre el club y los periódicos tiene que hacerlo y Quique ha dejado bastantes titulares porque ha repasado un poco todo su día a día hasta hoy en el Barça y sobre todo sus impresiones con Messi, Dembélé, etc. Le han hecho muchas preguntas y vamos a intentar resumir lo mejor, como siempre, aquí. Antes de empezar con el resumen de la entrevista, recordados que estamos haciendo una encuesta en la pestaña de Comunidad del canal de YouTube porque estoy pensando en hacer un sorteazo. Había propuesto entre entradas para el partido del Barça o una camiseta firmada. Ojo, ¿eh? Ojo porque está ganando la opción de la camiseta y lo más seguro es que sea una camiseta retro que tengo mucho cariño y, bueno, de Pep Guardiola firmada por él mismo, ¿eh? Por el discípulo de Johan Cruyff. Así que si no has participado todavía, ves a la pestaña de Comunidad, vota cuál es tu mejor opción y, oye, en breves damos todos los detalles para ese sorteazo. Y ahora sí, vamos a hablar de esa entrevista que ha dado, de esas entrevistas que ha dado Quique Setién tanto a Sport como a Mundo Deportivo, donde, como he dicho antes, ha dejado muchísimos titulares. Por ejemplo, Quique Setién para Sport hablaba de Messi. El técnico del Barça compartía con este periódico sus impresiones sobre su primera toma de contacto con Messi y, sobre todo, qué le había dicho el argentino y qué conversaciones habían tenido y qué percepción tenía de lo que quería hacer el argentino este año con el Barça. Bueno, han sido muy normales, ¿no? Como cualquier otro jugador he podido hablar. Él está muy convencido de que podemos ganar y, además, ya se percibe que es un ganador nato, ¿no? Pero también se preocupa de que se hagan las cosas bien y pone mucho interés en las charlas, en todo lo que estamos planteando, porque él también es una parte más importante y sabe que él solo te puede resolver muchísimos partidos, pero que nos tenemos que basar siempre en el equipo, ¿no? Para ser más fuertes, evidentemente. Bueno, primeras palabras de Quique Setién sobre Messi, diciendo claro que la importancia que tiene Messi en el equipo y la importancia de la implicación que está teniendo desde que ha llegado Quique Setién, con el que tiene muy buena relación, como ya os dije aquí, a pesar de lo que querían vender en otros sitios. Bueno, también ha hablado Quique de esa cláusula que tiene Messi para poder marcharse en cuanto quiera y ha dejado una frase muy interesante. Quique Setién dice Esperemos hacer tan feliz a Messi que esté deseando quedarse. Impresionante Quique Setién, esa frase que ha dejado, lapidaria prácticamente, para, bueno, hacer tan feliz a Messi que esté decidido a quedarse para siempre. Ojalá, ojalá y sea así Quique. Hablaba Quique Setién también, preguntado por los viajes de Piqué, por si se podía hacer mella en su compromiso. Y así lo dejaba claro el cántabro. Vamos a ver, mira, yo no soy el padre de ninguno de ellos. Yo soy solamente su entrenador. Entonces, yo me preocuparé de Piqué o de cualquiera cuando venga al entrenamiento y no entrene bien. O cuando no trabaje bien. Lo demás, cada uno ya es, ¿qué le voy a decir yo a Piqué sobre lo que tiene que hacer o no hacer? Él es perfectamente ya maduro y responsable como para saber lo que puede y lo que no puede hacer. Yo le veo entrenar, entrena bien, entrena con ganas, yo le veo bien. Lo que hagan en su vida privada, yo no estoy encima de esas cosas. Bueno, también lapidarias palabras también en este aspecto de Quique Setién, ¿eh? Lo deja bastante claro. Yo no soy el padre de nadie. Piqué ya sabe lo que tiene que hacer. Y me preocupará en el momento en que Piqué llegue y no entrene bien o directamente no venga. Hasta ahora está entrenando muy bien y a mí lo único que me preocupa es eso. Soy su entrenador, no soy su padre. El técnico también tiene muy claro que con estos años con Valverde se ha perdido la esencia de lo que hizo famoso al Barça en el mundo, ¿no? La esencia de lo que hablamos siempre, el ADN, la filosofía Barça. O sea, entiende que se ha perdido durante esos años con Ernesto Valverde, sin llegar a mencionar a Ernesto Valverde, pero bueno, suelta un palito ahí. Y entiende que debe seguir siendo fiel a este estilo y que se ha de perdurar este estilo en el tiempo, la historia, históricamente, esté Iniesta, esté Messi o no estén. Él considera que este estilo debe estar por encima de todo y de todos. Pero ojo, ha hablado también de Dembélé. ¿Es el fichaje Dembélé? ¿Hay que confiar en Dembélé? ¿Hemos de darle una última oportunidad? Bueno, todavía realmente no hemos hablado. Él tiene... Es verdad que seguramente, como la mayoría, pues tiene cosas que mejorar. Lo que sí hay que tener en cuenta a veces es lo que son estos, que no dejan de ser chavales, jóvenes, y que les podemos ver como les podemos ver, pero al final ellos son ellos. Y lo que sí trataremos por todos los medios, porque implicación, si es por lo que yo estoy viendo hasta ahora, es total y absoluta. La capacidad que está teniendo para trabajar, la intensidad con la que está trabajando, porque igual no lo veis, pero los trabajos que están haciendo con él y la actitud que tiene, se me caen las lágrimas viéndole. Ojo, se me caen las lágrimas viéndole cómo trabaja. Se tiende Dembélé. Está plenamente confiado, intuye que necesitaba un cambio de entrenador y que él le va a dar toda la confianza del mundo. Admite que se han detectado que se estaban haciendo unas cosas mal a nivel físico y que se le ha variado el entrenamiento y que esto puede ser que lo potencie, que él va a intentar sacar el máximo rendimiento y que por el tema de la implicación a día de hoy, no tiene ningún problema. Bien, Usman, bien, bien. Yo de momento por la noche tampoco lo estoy viendo. Así que todo correcto. Como digo, hasta aquí lo más destacado de estas entrevistas en Sport, pero ha dado más entrevistas en más medios, también en Mundo Deportivo y una pequeña entrevista también en la Sportiu. Un periódico catalán de aquí, que solo se ve aquí y que también ha dejado bastantes titulares. Vamos con la de Mundo Deportivo. Quique Setién en la de Mundo Deportivo reafirmaba la idea que tenía también en la de Sport, ¿no? No le ha cambiado la mentalidad en dos minutos. Salir de la zona de confort para él es una exigencia. Él considera que él como entrenador necesitaba salir de la zona de confort y el Barça además también cree que el Barça está en la zona de confort durante estos tres años ajustándose a lo mínimo, a goles de Messi, a parada de Ter Stegen y que es totalmente exigente salir de la zona de confort para mejorar siempre. Le han preguntado por Neymar, aquello famoso que se filtró de que Neymar había preguntado por Setién, que le tenía mucha admiración, que quería saber, que le había preguntado a Messi, a Luis Suárez que cómo era Quique Setién en persona y Quique Setién ha sido bastante claro. Bueno, me parece un halago que pregunte por mí una estrella como Neymar y me parece muy bien que Neymar quiere volver al Barça. Eso hace reconocer su total error al marcharse. Ha hablado de más cosas, ¿eh? Ha hablado de más cosas Quique Setién porque le han preguntado en qué se define su trabajo, qué es él, qué es Quique Setién como entrenador en el día a día. Según Quique, yo trabajo para que los jugadores sean mejores cada día. Yo soy el plano secundario. Ojo porque Quique Setién ahí también lo deja bastante claro, ¿eh? Bastante claro. Yo soy totalmente secundario. Mi papel aquí es hacer que los jugadores mejoren día a día. Y ahora sí llegamos. Para mí la mejor entrevista, para mí la más cuidada. Se nota que este periódico no está ligado a la directiva de ninguna manera, al Barça de ninguna manera. Me encanta la forma en que han tratado esta entrevista. Y ojo porque para mí los titulares mejores, más emotivos y más a destacar los ha dejado Quique Setién en el Sportiu. Vamos con ello. Yo trabajo pensando que me quedaré en el Barça toda la vida. Si no, no sería fiel a mi criterio. Sentía que era feliz cuando tenía la pelota, cuando era jugador. Con Cruyff descubrí que eso era posible dentro de un campo y me enamoré perdidamente de ese estilo de juego. Es cierto que se han ido perdiendo muchas cosas en los últimos tres años del Barça, de su ideología. Pero también es cierto que el Barça sigue enamorando por muchas otras cosas. Ayudaré en lo que pueda a los jugadores del filial. Eso sí, se han de ganar estar aquí en el día a día. Su predisposición ha de ser muy alta. Messi es muy inteligente. Le hemos dicho que ha de presionar, como todo el mundo. Lo ha entendido y lo está haciendo como siempre, sin problemas. Lo que es muy importante es que el futbolista, cuando te escuche, sepa rápidamente si le das argumentos y le ayudarás a entenderlo. Hay veces que aún pienso como jugador. Por eso me cuido para entrar en los rondos y no hacer el ridículo. Así puedo estar tocando la pelota con ellos. Y ojo lo que es para mí el titular más bonito y más enorme que ha dado Kike Setién en estas tres entrevistas. Que a mi lápida le pongan que he ganado una Champions con el Barça. Entonces, seré feliz. Bueno, hasta aquí lo más destacado de esas tres pedazos de entrevistas de Kike Setién. A tres periódicos, a dos de ellos muy afines a la directiva y al Esportiu, para mí, la mejor entrevista. Así que nada, dejadle un like si os ha gustado. Abajo ponedme qué os han parecido estos extractos de la entrevista. Suscríbete si eres nuevo o nueva. Y recordaros, eh, pestaña de comunidad. Vamos a hacer un sorteo. Y esta tarde un vídeo que os va a gustar muchísimo sobre el pasado como futbolista de Kike Setién. Hemos entrevistado a gente. ¡Ojo con eso! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!